En las últimas horas se denunció por distintas redes sociales el despido de forma injustificada de la Policía Nacional del Teniente Coronel John Ruiz Rodríguez, quien se venía desempeñando en el cargo de Tut Comandante de la Policía de San Andrés y Providencia desde el 22 de mayo de 2017. John Ruiz Rodríguez era uno de los ocho oficiales afrodescendientes con más alto rango en la Fuerza Pública de Colombia. El primero en pronunciarse en su cuenta de Twitter fue Luis Asprilla Lara, director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales. Somos respetuosos de los procedimientos internos de la Policía Nacional, pero en el caso del Teniente Coronel John Ruiz creemos que existe un tema de discriminación que debe ser atendido antes de tomar cualquier decisión con respecto a su futuro en la institución. Sobre el tema también preocupado se pronunciaron medios de comunicación de San Andrés y Providencia. Con extrañeza recibimos la noticia del retiro del Teniente Coronel John Ruiz, subcomandante de Policía del Departamento, uno de los pocos altos mandos policiales más destacados de nuestras islas. Ruiz llegó a las ínsulas desde el 22 de mayo de 2017 y desde que se bajó del avión se contactó inmediatamente con los presidentes comunales para brindarles garantías y seguridad en todos sus procesos. Trasladaremos nuestra inconformidad a los altos mandos de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa Nacional. Quisiera que hiciéramos sentir nuestra voz de protesta e indignación por el injusto retiro del señor Teniente Coronel John Ruiz, el oficial con más alto grado que poseen las comunidades negras al interior de la Policía Nacional, dijeron otras redes sociales. Desde nuestras páginas nos oponemos a que nuestros buenos funcionarios se vayan de las islas. Aquí necesitamos gente que sienta los problemas y le busque soluciones y nuestro subcomandante lo venía haciendo bien. Ruiz Rodríguez es hijo de humildes campesinos de un pueblo de Nariño, con el grado de Teniente Coronel de la Policía Nacional. Como mayor estuvo coordinando como jefe del grupo de enlace de seguridad del Consejo de Bogotá. Así habló Ruiz Rodríguez con la emisora digital Mario Enturradio. A generar la carta de ruta o los pasos a seguir en el procedimiento de manera planeada, organizada y que en efecto todos hablemos el mismo idioma. Estoy tratando como de seguir ya unas instrucciones que se ha planteado el equipo. Es un equipo, yo diría, de alto nivel y qué bueno es que usted también haga parte del mismo. La próxima semana la idea es que pasadas las vacaciones de Semana Santa nos podamos reunir y ya establecer la carta de ruta. Fui llamado a calificar servicio, es otra figura del retiro. Es decir, yo en este momento por resolución, pese a que no me he notificado, prácticamente estaría ya por fuera de la policía. Estamos hablando de veinticuatro años, cuatro meses. Que bueno, en verdad que encantado de escucharnos, saludarnos y bueno, conocerlo así sea por este medio. Y vamos avante. Yo sé que uniendo fuerzas las cosas salen mejor, de manera que nos vean como un equipo fortalecido y que frente a esto es tratar de defendernos en lo jurídico y en lo político, entre otros aspectos, pero de una forma bastante coordinada. Entonces, en este sentido, de verdad que le agradezco enormemente y cualquier cosa le estaré también informando. Ok, coronel, muchas gracias. Saludos. Mario, Dios lo bendiga. Mario, en tu radio, en radio, en internet.